Música Muy bien y es como una nueva forma de pasar la escuela. 10 días a 10. Yo lo pasé muy bien y agradezco a muchas viejas amigas que hayan venido. Súper contenta por la cata, vino con sus compañeras y han gozado, pero demasiado. Hay que repetirla de todas maneras. Música 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 Música